El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y su homólogo en el Club Navero, Julián Mateos, han firmado un acuerdo esta mañana por el cual la institución provincial otorgará a la entidad deportiva una subvención directa de 60.000 euros. Un convenio donde se reconoce el esfuerzo y la labor que está realizando el Balón Mano no este año, sino durante muchos años y que ha consolidado el deporte del Balón Mano como un referente en Nava de la Asunción, pero como un referente en nuestra provincia. Y eso es importante y así lo hemos querido reconocer firmando este convenio en cuantía de 60.000 euros que es una manera de apoyar esa participación en la Liga Sobal, en la élite del Balón Mano, pero también ese ensanchamiento de la base a través de la promoción del deporte base que posibilita que muchos chavales de nuestra provincia puedan realizar su desarrollo deportivo a través de la práctica del Balón Mano. Y como las cosas bien hechas así merecen ser reconocidas, creíamos que la Diputación de Segovia, en nombre de toda la provincia, tenía que estar una vez más apoyando al Balón Mano Nava. Actualmente, y gracias a la colaboración entre Diputación y Balón Mano Nava, existen seis núcleos en la provincia donde el club tiene extendido su proyecto de creación de escuelas a C. Guerrero, por lo que la idea de ambas instituciones es seguir ampliando la cantera a lo largo de todo el territorio segoviano. Es un respaldo muy importante, es un poco la gratificación al esfuerzo de muchos años, de muchas personas, desinteresadamente, que les cuesta muchas horas de su trabajo y de su hobby, pero fundamentalmente una satisfacción, un orgullo de que nos reconozcan lo que estamos haciendo. En los últimos años, la Diputación ha mantenido firme su respaldo al Club Navero, a través de ayudas que han servido para organizar la fase de ascenso en 2018, para la construcción del nuevo pabellón o para cuestiones propias del día a día del club. Desde aquí agradecer el esfuerzo que hace la institución, la Diputación, y nosotros abrirlos las puertas para futuros convenios de otras cosas, de otras posibilidades que se puedan abrir y que sean beneficiosas para la Diputación y para el Club Balón Mano Nava. ¡Gracias!